Lo comentamos. Terelu Campos pasa actualmente por un momento devastador tras la partida de María Teresa Campos, su madre. Sin embargo, la famosa debe seguir trabajando y ha podido dar con una nueva oferta laboral. Para Terelu Campos ha sido muy sorpresiva la cancelación de Sálvame, el programa en el cual trabajaba como presentadora. Sin embargo, las cosas se vuelven a poner en su lugar y ella ha conseguido un nuevo puesto de trabajo. Luego de estar vinculada al homenaje que le hará TVE a su madre, Terelu Campos continuará ligada a la cadena. La misma será colaboradora en el programa La Plaza de la Una junto a Jordi González. El video completo está disponible en el inicio del canal.